Un poquito de calor, pegadito, síguelo, ya te doy el control Termina lo que empezaste, no pensamos que ama bien Si es pecado, no lo sé, que paramos, para qué Termina lo que empezaste, que nada se siente Nada se siente mejor, nada se siente mejor Que mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Dame los dos, digo que quiero perder los modales Hazle la madrugada, y todo lo que tienes que hacer ya lo sabes Y si es mi nombre no me importa, no, otros lo intentan, pero no Nunca han logrado, no, otros lo intentan, pero no Termina lo que empezaste, que nada se siente, nada se siente Nada se siente mejor, que mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Dame los dos Dame los dos A mi me gusta mencionarte, que la voz exige como te impresionaste Te gusta darle llamarme, voy a tratar de calmarme Tengo mucho respeto, si me tientan no me afieco El trabajo no se deja incompleto Tien mi cara de ángel, pero por ella afeto Pero a mi que encuentre otro, como yo te reto Ella despegue, cuando compre se le pega Como si Sara Mandeto Si me que me meto, mereces al día Si a por mi la comprometo, a mi me llevo nieto Termina lo que empezaste, que nada se siente Nada se siente, mi amor, nada se siente, amor Que mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Tanme lo to